Tenemos más información en vivo ahora con nuestro compañero Erick Guerrero. Delincuentes encañonaron a un taxista y le robaron su vehículo. Contigo Erick, buenas tardes. ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos aquí en la calle Los Naranjos, en el distrito de Comas. Es aquí justo, en este lugar, donde un taxista es asaltado por dos personas. Esto ha sido registrado por un vecino anónimo, quien ha grabado el momento en que estos dos sujetos, incluidos con una pistola, amenazan a este taxista que estaba estacionado acá, como decimos. Uno se mete por el lado de la puerta del copiloto, obliga a salir al dueño de este vehículo, y el otro que estaba afuera con una pistola sube a la parte posterior y se dan a la fuga por este lado. Nosotros hemos conversado con algunos vecinos de la zona y esto es lo que nos han manifestado. De acá la inseguridad, de verdad, no hay mucho que desear. ¿No hay vigilancia de policías? Pasan por acá de Serenazgo, pero creo que la mayoría de delincuencia acá es mayor y es por temor creo que pasa. ¿No sobrepasan? Sobrepasan, esa es la verdad. No hay vigilancia, totalmente vigilancia. El sábado pasado había una apoyada acá a la espalda del colegio y han matado a un muchacho que era cantante. ¿Ya? Y no hay seguridad. ¿Serenazgo? Serenazgo no, no existe. No vienen por acá. Acá también por acá, por los incas también le mataron a un joven el otro día. ¿Ya? También. Lo mataron que estaba saliendo de su gimnasio y ahí lo mataron. Ah, claro. Acá también la apoyaría el otro día, también antes de ayer, creo, robaron también. Acá una apoyaría en el Chifa. Ya. Ahí también paran robando por todos los sitios. Estamos acá. Debe haber seguridad. Claro. Claro, porque no se puede vivir así. Los vecinos piden mayor seguridad aquí en la zona ya que no hay vigilancia ni de Serenazgo ni de la Policía Nacional. Que la delincuencia aquí ya los ha superado. Inclusive nos han mencionado que hace unos días, hace 15 días, en esta misma zona, a la espalda de este colegio, asesinaron a un cantante de cumbia quien estaba amenizando una reunión. Como vemos, la inseguridad sigue cambiando y ganando cada vez más terreno. Retornamos con ustedes en Suiza. Gracias, Eric, por esta información.